¡Unido, jamás será vencido! ¡Unido, jamás será vencido! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡No debe de luchar! ¡Por un gobierno obrero, la riqueza es popular! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡No debe de luchar! ¡Por un gobierno obrero, la riqueza es popular! ¿Por qué no tienen que cerrar la casa? ¿Por qué la directora no sabe hablar con nosotros y nos escucha? ¿Tienen que cerrar la puerta a los trabajadores, a los delegados, a los delegadas de Provención? ¡No puede ser posible! ¡Que salgan a la Comisión y hable con nosotros! ¡Escuchen nuestras peticiones! ¡Que es lo que queremos! ¡Secuestrado, no hay secuestro! ¡No hay secuestro! ¡Corruptos! ¡No queremos a los corruptos! ¡Fuera! En reiterada oportunidad de los funcionarios y funcionarias del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral y TACEL, se han visto obligados a realizar actos procesales y procedimientos por mandato de la Presidenta del Instituto y por mediar órdenes de la Dirección de Garantías Procedimentales de Higiene, de Salud, Epidemiología de manera inoxiciosa, extemporánea y por antonomasia antonomasia, contraria al derecho, generándose tanto a trabajadores como a representantes legales de instituciones públicas o privadas, consecuencias jurídicas y económicas así como un colapso administrativo e inoperatividad de la diferente dirección a nivel nacional considerando la habitual y transmisión de la Presidenta del Instituto y de la Dirección de Higiene de esta institución al momento de imponer sanciones que están contenidas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y su reglamento, en instituciones públicas y privadas que de manera contumaz incumple con lo prefectuado en el ya nombrado cuerpo legislativo atentando en todo momento con la seguridad y salud de los trabajadores considerando que la misión, visión y razón de ser del Instituto se ha desvirtuado dado que la prevención en los centros de trabajo se ha disminuido siendo que la declaración accidente se ha mantenido desde el año 2009 sin que se tome a medida que permitan disminuir las cifras registradas así como el número de certificaciones médicas por enfermedades de origen ocupacional considerando que las condiciones de trabajo de los funcionarios y funcionarias adquiridas a diferentes directas son desplorables al no contar con los insumos suficientes tanto de higiene como de material de oficina de protección personal y de infraestructura había la consideración que en la sede de las diferentes directas a nivel nacional albergan un número de trabajadores que no se corresponden con el espacio y los puestos de trabajo no adecúan los estandares de seguridad y ergonomía el salario normal de los funcionarios y funcionarios es híbrido dado que las primas de profesionalización y además el salario normal son insuficientes considerando que los procedimientos llevados a efecto por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral han sido objeto de causas ulteriores ante instancias judiciales con miras a dejar sin efecto los pronunciamientos de estas instancias administrativas siendo público de que tales pretensiones en contra de las instituciones han sido admitidas procesadas y resueltas a favor de los pretensores considerando que los funcionarios que ingresan a la institución no son orientados respecto a la línea procedimental y obligándose a diseñar procedimientos que se escapan del control de las garantías procedimentales dando que esta dirección no ha dictado una línea clara en torno a procedimientos y no importante instrucción sobre el Instituto considerando que la actitud del Presidente del Instituto y de la Directora tanto de Garantías Procedimentales como Directora de Higiene y de la Directora General es abiertamente a favor de la higarquía venezolana y por ende al servicio del Imperio al tratar de transformar nuestras instituciones en un ente al servicio de la contrarrevolución y en una oficina administrativa olvidada en un rincón del Ministerio en virtud de las condiciones precedentes los hablamos firmantes asumiendo el derecho a la huelga contenido en ordenamiento jurídico de orden constitucional y supra constitucional así como el llamado del Comandante Supremo de Supremo a la Revisión en contra de la corrupción y sus diferentes rostros o maneras que camuflarse, decamuflarse en acepción a la clase trabajadora y las condiciones de trabajo de la seguridad de los mismos del compromiso con la revolución y el llamado en contra del burocratismo es con lo que se elabora el presente manifiesto que será remitido al Ministerio Público Contraloría General de la República y la Asamblea Nacional Vicepresidencia de la República con el propósito de dar inicio a una serie de investigación que permita corroborar lo planteado y que coadyuve a sanear de manera contundente la administración pública y someta la justicia a los infractores y a los postulados de la revolución y al ordenamiento jurídico pero sobre todo a quienes juegan con la salud de la clase más oprimida por el yugo patronal de Venezuela ¡Que viva la clase trabajadora! ¡Que viva! 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 ¡Que viva!